Este canal de Google contiene contenido destinado a un público adulto y puede incluir material explícito o inapropiado para menores de edad. Si eres menor de edad, si le critico un mes, es interesante el contenido con temáticas para adultos, te recomendamos encarécicamente que no accedas a este canal y veas un vídeo. En el más de este contenido puede incluir lenguaje o pensino, discusiones o actitudes de odio, la cual es siempre cuidar tu bienestar emocional y consumir contenido. Es apropiado para tu gran y sensibilidad. Es responsabilidad de los padres y tutores superizar el acceso y consumo de contenido en línea por parte de los menores de edad. Google no se hace responsable por el contenido proporcionado por los labores de este canal, pero te invitamos a reportar cualquier violación a las políticas de la plataforma para tomar las medidas adecuadas. ¡Haz recordado que tu seguridad y bienestar son primordiales! ¡Ay, el doncio, disculpa, la triste dolaje! Quiero ofrecer una disculpa sincera a la triste dolaje, que es la vera y la autora de las voces. Utilizas en este canal. Reconozco que el uso de tubos sin autorización es incorrecto y te pido disculpas por ego. Entiendo que al eliminar a estas aguetoncias estaría negando una parte esencial de mi canal de YouTube, que lo resumo a mi manera. Si eres la vera y la triste, estas dos voces utilizas, o si tienes alguna queja sobre el uso de tubos en los vídeos. ¡Linso que escribas tus comentarios debajo de los vídeos correspondientes! Estoy dispuesto a dejar de usar tubos y tomar las medidas necesarias para rectificar mi error. Dando profundamente el uso no autorizado de tu talanto y te pido encarecidamente que no reportes estos vídeos. Estoy comprometido a corregir mi conducta y asegurar que se respeten los derechos de autoridad y integridad de los creadores. Una vez más, ofrezco mismas sinceras disculpas y agradezco tu comprensión. ¡Sian bienvenidos y bienvenidas a mi canal de resúmenes! Hoy, les pongo a resumir un nuevo anime. Su nombre es Oshinoko. Espero que te guste. Si quieres ver el anime, está en el link de abajo en la descripción. Espero que te guste, por favor, ya que nos ha gustado mucho editarlo y volver a resumirlo. Escribe lo que yo ni muchos más. Así que, no hay nada más que tengo que decir. Yo soy, te lo resumo de mi manera y hoy te lo resumo Oshinoko. ¡Vamos allá! Todo comienza con un doctor animando a una idol mediante de un vídeo. Mientras tanto, había una paciente enferma. Ambos hablan. Ella se declara al doctor y le pide que salgan juntos en una cita o que estén juntos. Pero el doctor dice que tiene que cumplir la edad requerida que le pidió para que puedan salir. En la siguiente escena, el doctor y la chica nos cuentan sobre lo que pasó a la niña. Que había muerto y que también sería ella la responsable de que el doctor se vuelva un fan del idol. Y ahora mismo, ya tendrían la edad requerida que le pidió al doctor si es que estuviera viva. Le llaman al doctor porque tiene una paciente que está embarazada. Cuando llega a ver al paciente, se da cuenta que es una idol favorita y él no pierde el control, pero su mente sí. Ella tenía 6 meses y 20 días de embarazo. También está acompañada con su instructor, ya que ella era huérfana. Cuando sale de la habitación, el doctor se empieza a emocionar. Y cuando le hacen en la ecografía, en el paciente se descubre que tiene gemelos. Y el doctor le pregunta si continuará con su embarazo. Ella no responde. Cuando el doctor va al primer piso, se encuentra con los señores que están mirando la noticia. Y ellos dicen que no verán a una idol embarazada. Ya que en las noticias se anunció que una idol estaba embarazada. En la noche, el doctor le dice que había descubierto que ella es una idol. Y al final, ella se quiere tener a sus bebés y continuar con su carrera. También utiliza un nombre falso para que nadie le descubra. Después de algunos días, el doctor le informa que el embarazo tendrá complicaciones. Ya que no podrá dar a luz al mismo tiempo a dos bebés. Porque ella es muy joven, ya que la cesárea le dejaría una cicatriz. Pero ella dice que sí podrá con el parto natural. En la noche, el doctor decide irse a casa. Pero en su camino encuentra a un joven vestido de negro. El hombre le había hablado y él le dice de todo también. Preguntándole si ella está en ese hospital. Aquí sospechosamente nadie sabe de que ella estaba en un hospital. Solamente las personas que vimos en el anime. El hombre se escapa y el doctor le persigue. Cuando pierde al hombre y se pregunta si él era un pan suyo. Pero como no lo encuentra, el hombre oscuro aparece detrás suyo. Y le empuja haciendo caer. Y él muere. Mientras tanto, cuando el doctor se estaba desmayándose. Habían nacido los bebés. Ya que él era el encargado de dar a luz a los bebés. Para que puedan nacer. Pero como él no estuvo. Su asistente tuvo que hacerlo. En la siguiente escena, el doctor había reencarnado en uno de sus bebés de la idol. También tiene la ayuda de su instructor. Y una mujer. Que le ayudarán a la idol. Cuando la madre se va al trabajo. El doctor enciende la televisión. Y ve a su mamá trabajar. Y ella menciona sus nombres de sus bebés. La gente se sorprende. Y ella dice que quiere mucho a dos gatitos que adoptó. Pero la gente no sospecha nada. En el trabajo. Todos los trabajadores odiaban su trabajo. También al instructor. Porque no les gustaba. Y también lo odiaban. Pero gracias al idol. Que todos tienen trabajo. Y por eso lo tienen que tratar bien a los idols. Cuando empieza el show. Las idols. Empiezan a cantar. Quedando impactadas a los trabajadores. En especial la madre idol. Que destacaba mucho. Pero al mismo tiempo. Los bebés miraban la televisión. Y también el hombre de oscuro. Que vimos antes. Una de sus bebés. Se despierta. Y resulta ser la paciente del doctor. Que había declarado antes. Le reclama por no haberle despertado. En una noche. El doctor se había despertado. Porque había escuchado algunos ruidos. Y resulta que su hermana. Que estaba en las redes. Discutiendo que las idols. Son personas. En la hora de comer. De los bebés. El doctor prefiere tomar su biberón. Ya que tiene la mente de un adulto. Pero su hermana prefiere tomar. De los pechos de su madre. Y así aprovechándose. Cuando la madre va a trabajar. La mujer. Encargada de los criar a los bebés. Cansada de su trabajo. Así que decide tomar fotos. Porque ella estaba cansada. Decide publicar en las redes. Y tener mucho dinero. Con las publicaciones. Ella toma muchas fotos. Pero los bebés escuchan esto. Y deciden revelarse a la mujer. Diciendo que ellos son dioses. Y le dicen que si no publica las fotos en las redes. Ella se casará con un hombre guapo y millonario. Tanto como famoso. Ella acepta. Y decide no publicar las fotos en las redes. Y aquí. Se descubre el talento de su hermana. Para actuar. El doctor le preguntó a su hermana. Si en su vida anterior. Fue una actriz. Ella dice que no. El doctor le dice que eligen su futuro para ser actriz. También le pregunta si ella es su paciente. Pero le dice que ella es una mujer adulta. Mintiéndole al doctor. Cuando llega la paga de su madre. Se da cuenta que el mundo gira en torno del dinero. Su paga no es suficiente para cubrir todos los gastos. Ya que ella es la tercer puesto de las mejores idols. Por esa razón le pagan poco. La madre se va al trabajo. Y la hija le pregunta a la mujer. Porque la idol ganan poco. Ella les explica que el dinero se divide entre los trabajadores y el grupo de las idols. También el gasto de alquiler de las luces, habitaciones y muchos más. Pero también explica que si una idol trabaja por su cuenta. Muchos de ellos fracasan trabajando en las calles como servientas o amas de casa. Entre otros más. En una de sus prácticas de la madre idol descansaba y lee un comentario por las redes de uno de sus videos. Diciendo que su sonrisa también y sus expresiones, las poses que hace forzadas, que todo son mentiras. Gracias a ese comentario la madre idol se deprime mucho. La mujer lleva a los bebés a su trabajo de la madre para que puedan ver. Ya que ellos insistieron mucho. También le dice que no tienen que hacer nada ni hablar. Porque le van a descubrir que la madre idol tiene unos bebés. Cuando empieza el show, la madre estaba deprimida porque el comentario que había leído. Pero los bebés no pudieron soportar su fanatismo y empezaron a animar a su mamá. Cuando se da cuenta de lo que hicieron, pensarían que todo el mundo se la habían descubierto. Al día siguiente, las grabaciones de los bebés se habían hecho virar. Llegando a los millones en pocos segundos. Gracias a ese video, el mismo tipo de comentario negativo. Comenta que esa sonrisa es real y lo que buscaba. La madre idol se queda pensativa. Pero al mismo tiempo da mucho miedo. Muchos años después pasaron y ahora los bebés se convierten en niños. Su mamá trabajaba en una película. Cuando el doctor sale a caminar, se encuentra con el director. Ambos hablan y el director queda impactado todas las palabras difíciles que el niño dice. El director le da su tarjeta invitándole a actuar en su película. También le explica que todos los tipos de actrices que existen en el mundo. Cuando se lanza la película, se dan cuenta que los niños que la película fue muy corto. Así que el doctor le llama al director para que puedan explicar todo lo que pasó. Pero él dice que no fue su culpa, sino de los altos mandos que serían sus jefes. Ellos obligaron que al director recortaran las partes geniales de la madre idol. Ya que ella destacaba mucho con la sonrisa y sus actuaciones. Provocando que ella se convierta en la protagonista. Y por esa razón, recortaron esas escenas. El director le ofrece a su madre que tendrá que participar en otra película. Pero con la única condición que él aparezca en la película. En las habitaciones, su hermana empieza a hacer un berrinche. Provocando que al doctor les envergüenza de ella. Aparece una niña que le reclama por esa razón. Y también por hacer tanto escándalo. Ella se burla de las escenas que fueron cortadas por su culpa que aparece en la madre idol. Y por esa razón, la película no destacó mucho por su culpa. Ambos se enojan y las actuaciones de la niña dan lo mejor. Pero cuando le toca al doctor, recuerda que todo lo que dijo el director. Así que actúa de forma natural. Esto provoca que la niña se enoje mucho y que haga sus berrinches. Pidiendo al director que vuelvan a hacer la misma escena. Pero el director no quiere hacerlo ya que se acabaría todo el presupuesto. Después, el director le explica al niño que actrices como la niña no tienen futuro. Gracias a esto, el doctor eligiera en su futuro qué actor quiera ser. Tiempo después, el director es premiado por su película y dándole el mejor director del mundo. Pero la madre también ganó más fama lo que provoca que estén en las revistas. Así como Idol, también como actriz y mucho más. En el jardín, la profesora dice que los estudiantes tienen que bailar. La hermana se niega diciendo que ella no sabe bailar y es muy tonta. La niña va con su mamá a practicar junto con ella. Pero después de todo su esfuerzo, aprende a bailar. Y así se descubre otro talento. El doctor dice que lo heredó de su mamá. En la noche, la madre a ellos llama al padre para saber si quiere conocer a sus hijos. Pero él no quiere. Y los niños se preguntaban quién era su padre. Su instructor le dice a la madre que tendrá que ir a un concierto para que pueda participar. Pocas idols participaron en su lugar, aunque sean millonarios. A partir de aquí, la madre le cuenta que ella es una mentirosa. Pero el hombre le dice que todo el mundo miente para hacer algo bueno o malo. Y su talento de mentir. Con estas palabras, la madre se anima mucho. En las siguientes escenas, tocan la puerta de la madre Aidor. Ella va a abrir, pero aparece el hombre. Oscuro, atacando a la madre, quedando herida. Ella le explica sobre mentir y por qué lo hace. El hombre se da cuenta de lo que hizo y se asusta. Después se escapa. El doctor ve esto y se queda impactado. También no sabe qué hacer. Su hermana aparece y le pregunta desesperadamente qué está pasando. Pero el doctor le dice que su mamá es atacada. La madre se despide de sus hijos, diciendo sus últimas palabras que los quiere. Luego los niños lloran. En su funeral, los niños estaban en el carro. El doctor se preguntaba quién era el culpable de todo esto y cómo sabía la ubicación de la habitación. Y también cómo sabía el hombre oscuro la ubicación del hospital. Aquí entendemos que fue toda la culpa de su padre. Ya que su mamá era la única que se comunicaba con él. Y por eso se explica cómo el hombre oscuro llegó al hospital. Después de darse cuenta, se baja del carro y ve al director. El niño le pregunta si el director le quiere adaptar. El director se sorprende dejando caer sus regalos. Después, una señora que creó a los niños se encarga de ser su mamá. En la siguiente escena, se puede ver que los niños se convierten en adolescentes y ahora van a la escuela. Pero antes, la hermana se despide de su mamá. Bueno, Ruby está haciendo un examen de entrevista para ser idol. Pero su hermano aparece diciendo que tiene que hacer el examen para entrar al colegio. También, Agua se ha vuelto una persona muy fría y sombría. Él se va a casa del director. El presidente se retiró del trabajo y la chica se hace cargo de la empresa. También, años después, el grupo de las idols que trabajaban con la mamá se separaron. Si esto no es suficiente, la empresa dejó de trabajar con los idols. En la siguiente escena, Ruby recibe una llamada de la agencia diciendo que ella no pudo ser aprobada como idol. Ruby se entristece mucho, pero se ve al hermano contándole al director que él mandó un mensaje para cancelar y bloquear el número telefónico. El director le dice que es muy sobreprotector, pero él dice que es por su bien. En pocas palabras, Agua no dejará que su hermana se convierta en un idol para que le pase lo mismo como su mamá. Cuando Ruby caminaba, aparece un cazatalentos. Él le da una tarjeta para que sea un idol. Ruby cuenta esto a su familia, pero Agua no dejará que se convierta en idol. Así que planea buscar a una chica. Se nos revela que esa chica trabaja en la misma empresa. Ella nos cuenta sobre el grupo de los idols, que el grupo no se lleva muy bien con los demás. Porque se odian y se pelean entre sí, entre otros más. Después de saber esto, al final le dicen a Ruby que no dejará que se una a ese grupo, ni la empresa. Ella se deprime, pero la madre le dice que si quiere convertirse en un idol, tiene que unirse a su propia empresa. Ruby acepta y firma los papeles. Agua ya se puede relajarse un poco. Cuando Agua está en la habitación del director, nos cuenta que está buscando al culpable. Recuerda cuando su mamá quiso que fuera un actor, dejándonos pensar si él quiere ser un actor. Después que los hermanos hacen el examen para la escuela, en el camino se encuentran con la niña que se burló de su madre. Aquí me di cuenta que la niña había cambiado. Sobre todo, dejándome con la duda si ella está enamorada de Agua. Esto lo puedo saber por el opening del anime en la parte que ella aparece. Y en el momento cuando terminan de hacer el examen. Ella les pregunta si estudiarán artes sistémicas. Su hermana lo hará, pero Agua estudiará educación general. Se descubre que Agua estudiará en esta escuela, ya que tiene complejo de hermanos. En pocas palabras, es sobre Pepitor. Ruby no le agrada que ella sea su compañera. Pero al final decide hacerse amigo solamente porque está en la misma clase. Mientras tanto que Agua se dirigía a la casa del director y Kana lo seguía. Ella intenta invitar al karaoke y a su casa. Pero Agua al final no quiere. Al final, Agua decide llevarse a Kana a la casa del director. Después de muchos años, el director ve a Kana, que ha crecido. Kana trabaja como actriz, pero no se compara con el trabajo que tuvo antes cuando era niña. En pocas palabras, para que puedan entender. Imagínense que usted está trabajando en comercial. Kana pregunta a Agua de por qué está visitando la casa del director. Él dice que solo trabaja como ayudante para editar videos. En la hora de comer, Kana piensa que el director no puede independizarse. Pero al ver la comida, recuerda que sus padres se fueron y ella vive sola. Comiendo de comida rápida. Y también vive de un pequeño departamento. Kana le invita a participar en un drama basado en un manga. Kana menciona el nombre del director, que es su amigo. Y Agua al escuchar esto, se interesó. Ya que cuando era niño, sabía que su mamá tenía tres teléfonos. Dos teléfonos se trataban del trabajo y el otro se usaba para el uso personal. Así como los contactos de empresas y los números de sus compañeras idol. El tercer teléfono era un modelo antiguo y conseguir el modelo de su batería. Después de cuatro años de tanto esfuerzo, Agua logró por fin desbloquear el teléfono. En uno de sus contactos, Kana habla con su director para recomendar que Agua participe. En la siguiente escena, la madre le cuenta a su hermana que Agua participará en una serie de televisión. La madre idol le dijo que su hija será un idol y su hijo será un gran actor. Pero Agua no demuestra interés sobre la actuación. Después de ver la serie, descubre que las actuaciones son peores al igual que la serie. Kana y Agua empiezan a hablar. Agua le pregunta por qué la serie y las actuaciones son tan malas. Ellas dicen que está hecho para el público femenino. Así que se eligió a personas que son guapos. Pero se dieron cuenta que solo se trataría de eso. Así que se decidieron contratar a Kana ya que tiene experiencia en la actuación. Y también para ganar público. Pero Kana se dio cuenta que nadie sabe actuar. También cuenta que la mangaka. En resumen, la dueña de la obra estaba decepcionada. Ya que no salió como quiere. Pero Kana da todo en la actuación. Cuando era niña, ella era muy egocéntrica. Y por eso perdió las oportunidades de trabajo. Debido a esto, tuvo que dar una razón para que volvieran a trabajar con ella. Por esa razón, ella ayuda a contribuir para la caridad de una producción y la buena relación con el director. En la hora de trabajo, aparece uno de los actores que se quejaba por todo. También aparece otros actores y el director. Misteriosamente, el papel de Agua es un papel de acosador. Así que, recordando al acosador de su mamá. Después de la actuación, Kana se sorprende por la actuación de Agua. Ella cuenta sobre los comentarios que recibe. Son comentarios negativos. Así que, nos recuerda los comentarios que recibe la misma idol. El director y el empleado empiezan a hablar. El director dice que ella es muy buena persona. También como actriz. Pero solo él la utiliza para llamar al público. Y también porque ella no trabaja en una empresa. Aparte que ella no cobra mucho. Agua escucha esto. Después de descubrir que a Kana solamente la utilizan por esa razón. Y también después de recoger el cigarrillo que votó el director. Agua ya no tiene ninguna razón para seguir trabajando. Pero al final, se da cuenta que ya está en ese lugar. Podrá dar todo y así demostrar su talento. Kana y el actor estaban trabajando. Agua aparece y hace la escena en donde aparece el acosador. Mientras tanto, recordaba de que cuando era niña. Ella llamaba mucho la atención por sus trabajos. Pero con el tiempo, muchas personas y actores entre otros. No quisieran trabajar con ella. Las personas le recordaban en las apariciones en que ella aparece en las películas. Mientras tanto que crecía, más cosas malas le pasaban. Pero al final, ella es contratada para filmar una adaptación de un manga. Ella trabaja echándole ganas. Pero las calificaciones no son muy buenas. Esto es gracias a los trabajadores así como el director. Y los actores que no tomaban mucho interés sobre este proyecto. Pero Kana no se dio por vencida. Gracias a la lluvia y el charco. Se aprovechó para poder grabar la escena. Agua vuelve a ser una vez más. Su actuación es idéntico cuando era un niño. Agua improvisa y se le acerca al actor. Diciéndole algo lo que provoca que se enoje y al final le pega. Esta escena es muy importante. Ya que terminara con esta serie. Después de actuar, Kana empieza a llorar. Los trabajadores y el director no pudieron detener la grabación porque era idéntico al manga. Al final, el actor que le pegó se disculpa con Agua. Pero Agua le dice que es normal. Pero el actor se nota algo diferente en él. Mientras tanto, el mangaka descansaba después de haber trabajado mucho. Ella y sus ayudantes empiezan a trabajar. Ella ve la serie final. Esto provoca que ella empieza a llorar y se alegra de que adaptara su novela a una serie. También así superando su propio manga. Las personas también ven esto. En las redes se habla de esto llegando a todo el mundo que todos lo puedan ver. La serie. El equipo de trabajo y el resto celebran por el final de la serie. Agua y Kana empiezan a conversar pero aparece la creadora. Agradeciéndoles que le dieran un gran final. El director se le acerca a Agua. Pero Agua recuerda sobre los resultados y al final se descubre que él no es el padre. El director le dice que tiene cierta similitud con Ai y él. Se descubre que el director era un tipo de consejero de su mamá. También le daba trabajos. El director menciona sobre que ella estaba saliendo con un chico sin con el consentimiento de su agencia. Agua le dice que le cuente. Pero el director le dice que él le contará a cambio si participa en un show de citas. Días después, nuestros protagonistas se encontraban con Kana. En el salón, Ruby se encuentra con una chica. Pero Ruby le mira los pechos. Después, Ruby le presenta a su compañera al hermano. Agua cuenta que él no hace amigos. En las clases de Ruby aparece una chica muy bonita que llamaba mucho la atención de todos. Ruby se emociona mucho al saber que ella es su compañera. Ruby no puede hablarle. Pero su hermano le dice que lo intente. La chica aparece y Agua se le acerca para conocerlo. Ella se da cuenta del trabajo de su hermano y lo felicita. Pero a cambio, Ruby no la reconoce. Y esto es porque ella no trabajó en algún proyecto. En la casa, Ruby le dice a su mamá que ya quiere ser un idol. Pero su mamá le dice que no es fácil ya que ella no encontró a chicas bonitas. Agua al escuchar esto, recuerda que a Kana no tiene muchos trabajos. Pero al final, Agua propone que ella pueda trabajar. Comienza después del éxito que tuvo la serie. Ruby estaba en la escuela dándose cuenta que Kana es muy hermosa. Aparece su hermano diciéndole que lo invite. Pero Ruby tiene dudas. Agua le escribe a Kana para poder conversar. Mientras tanto, Kana después de leer el mensaje se pone muy nerviosa y se preguntaba de qué podrían hablar. Al llegar, se encuentra con Ruby. Kana estaba muy decepcionada. Agua le dice a Kana que su hermana le quiere contar algo. Pero Ruby no quiere decirle por motivos que ella es muy orgullosa. Al final, su hermano le dice que lo tiene que hacer y Ruby le cuenta sobre de ser idol. Kana se queda pensando ya que si fracasa como idol, no tendrá trabajos. Aparte, el riesgo que corre. Kana nota algo en Ruby. Ella nota que es muy parecida a la madre idol. Ya que ella trabajó con su mamá cuando era pequeña. Y la empresa que Ruby trabaja ya no es muy reconocida como antes. Kana, antes de responder, Agua le suplica dándoles cumplidos y conviciéndola. Pero en la siguiente escena, Kana firma los papeles y le dan la bienvenida. Ruby le cuenta que el trabajo de reality show de citas, lo cual que está trabajando su hermano. Y con ustedes les presento primero las damas. Ella es Sumi. Ella es un estudiante de primer año. Kumano. Él es un bailarín y un estudiante de primer año. Akane. Ella es un estudiante de segundo año y actriz. Bencho. Ella es un estudiante de primer año y youtuber. Kengo. Estudiante de tercer año y también participa en una banda. Y por último, Akua. Kana y Ruby se ponen celosas al ver que Akua es muy amable con las chicas. Pero la madre le dice que se cambien ya que solo es una actuación y entretenimiento al público. Se nos cuenta que en ese programa las confesiones son reales y empiezan a tener citas. Así como los besos y parejas reales. Después, Kana se pone muy triste. Mientras tanto, Akua quería explotar. Ya que esa personalidad no va con él. Pero recuerda sobre la información que tiene el director. Una chica se le acerca a Akua y le pregunta sobre tener un romance. Y nos cuenta que ella no le importaría besar a Akua. Akua responde pero ella se le acerca al oído. Se nos revela que una cámara les estaba grabando. Al llegar a la casa, Ruby le reclama diciéndole que ella escogiera con quien debe salir. Ruby elige a Sumi ya que ella parece ser una buena persona de buen corazón. En la siguiente escena, Kana no se sabe qué hacer con su tiempo libre. Ya que no está trabajando. Ruby le dice que tienen que elegir un nombre para su grupo. Aparece la madre diciéndoles que tienen que crearse una cuenta en las redes para tener más seguidores. Kana cuenta que sus seguidores no podrán tener la cantidad que pide. Pero la madre le dice que tiene información y contacto sobre el streamer, entre otros famosos. Pero aparece un señor con la cabeza de pollo. Él les ayudará a tener más seguidores y también les dice que les promocionará a cambio de que ellas tendrán que usar unas máscaras muy extrañas. El consejo que nos da es que para poder crecer se necesitarán famosos para tener una especie de conexión y así podrán subir al éxito. Después de haber trabajado mucho, por fin deciden poner nombre al grupo. Cuando una compañera decía que va a abandonar. Ya que ella en la escuela le molestaba. Todos sus compañeros no quieren que se vayan. Después de grabar esta escena, ella se alegra de traer más espectadores. Una de sus compañeras escribía todos los consejos. Así que invitan a Aqua para poder comer con ellos. Y la chica rubia pagará ya que sus inscripciones son demasiado altos. La chica que anotaba le entrega la carne diciendo que ella es gitariana. La chica rubia empieza a hablar y la otra sigue anotando. Cuando Aqua llega a su casa, su hermana le reclama y hace una escena de senos. Ella lo reclama por haber comido en un lugar lujoso. Sobre todo estar con chicas hermosas. Ella le dice que puede ver la cara de satisfacción por haber comido hasta no poder. En esta escena podemos ver a Aqua que está sonriendo por primera vez. El hermano le explica a su hermana sobre el romance que pueden tener en los actores. Tanto como el programa. Mientras tanto grababan, se había formado un triángulo amoroso. Después de algunas escenas, en la noche, Aqua y la chica rubia estaban conversando. Ella le dice que solamente hace este trabajo para traer más visitas a su canal. La chica rubia abre la cortina y se ve a su compañera hablando y sigue anotando. En la siguiente escena, se puede ver a la chica para practicar su guión y hacer algunos ejercicios. Ella sale en busca de su manager, pero se descubre que el jefe está muy molesto con su manager y la atriz. El manager dice que ella se está esforzándose mucho, pero al jefe no le importa. Solo él quiere que deje su huella. El manager sale y la chica le pide disculpas. Ella se deprime y abre su cuarrenillo. Se descubre que ella estaba anotando todo lo que le faltaba. Ruby toma un refresco y dice que está horrible, así que intenta publicarlo por Twitter. Pero es detenida por Kana, diciendo que no debe hacer eso. Ya que tendría problemas con la empresa y los consumidores. Después que les pique todo, se descubre que en las redes hablan muy mal de esta chica. Dos personajes estaban grabando para hacer un TikTok y publicarlo en las redes. Al otro lado, se puede ver que están grabando, pero la chica le llama a su compañero para poder conversar. Se nos revela que ella está haciendo preguntas a todas las personas. Así, para que ella pueda destacar en esta serie. Por esta razón, ella anotaba todos los consejos y opiniones sobre ella. En la siguiente escena, la rubia estaba sorprendida por su compañera que le había pintado las uñas. Ella dice que también lo hará si desea. Al final, le pintan las uñas. Recuerden esta escena, ya que será muy importante. La chica de pelo azul habla con su compañero, pero es interrumpido por otra chica. Su compañera se la lleva al chico, pero la chica de pelo azul le dice que se detenga. Al final, sin querer, le terminan dañando el rostro. Se detienen las grabaciones y la chica de pelo azul empieza a llorar, pero su compañera le dice que no debe preocuparse, ya que es un accidente. Su compañera le pregunta si ella lo odia, pero responde que no. Los demás compañeros le miraban desde lejos. En las redes, empiezan a criticar a la chica de pelo azul por haber hecho daño a su compañera. Esto se volvió muy viral. Para poder detener esto, ella escribe una disculpa en las redes, pero apenas que sea publicado, llegan los comentarios negativos a su Twitter. Ella recuerda lo que dijo la rubia sobre hacer una disculpa, que provocará que no está admitiendo su error. En la hora de comer, la madre le pregunta a su hija si se encuentra bien. Ella responde que no pasa nada. Ella va al colegio, pero al final termina en el baño de las mujeres. Alumnas hablan sobre el accidente y empiezan a criticar y burlarse e incluso insultar a ella. Al escuchar esto, ella empieza a vomitar. Al llegar a la casa, su mamá le pregunta que se ve muy deprimida. Los comentarios negativos no paran y un comentario insulta a su mamá. Ella recuerda cuando era pequeña, pero los comentarios negativos decían que el mundo gira en torno a ella. También se burlan que ella no tiene talento para actuar o se decide que es muy arrogante. Pero en realidad, ella se esforzaba mucho para poder cumplir sus sueños. Ella revisa todas las críticas que se le envían, también así como amenazas. Ella empieza a llorar, cansada de todo esto, decide acabar, así que se sube a un puente para poder tirarse. Ella lo hace, pero es detenida por Aqua. Aqua le dice que se calme. Aquí se nos deja la duda como es que Aqua sabía en donde se encontraba su compañera. Aqua salva a su compañera y después aparece un policía. Resulta que los demás compañeros le habían avisado que ella salió en la lluvia y no volvió. Mientras tanto, ambos chicas hablan sobre el caso de Akane y la mamá también. Después Akane quiere seguir con su trabajo, pero Aqua está molesto que la producción de este show provocó todo esto. Para que ella lo puedan ver como la villana, así que Aqua tiene un plan. Además, las redes y las noticias saben todo esto. Todo lo que sucedió en donde Akane intentó quitarse la vida, aún así no fue suficiente. Aqua le pide ayuda a su compañera. Ella dice que ayudará y se da cuenta de todo. Ella ayudará a que Akane lo vean como una persona diferente y no como la villana de la serie. Mem aportará con las imágenes y sus conocimientos de marketing online. Kengo aportará con música y los demás compañeros también aportarán en lo que más saben hacer. Aparte que quieren utilizar el video justo después de la agredición de Akane. También que se preguntaban si las cámaras habían cortado después del accidente. Gracias a su compañera, la modelo, ella se dio cuenta que las cámaras seguían grabando y saben mucho de cámaras. Se descubre que la producción lo mantuvo en secreto. Así que Aqua fue a hablar con el director para poder pedirle el video que habían grabado. Pero el director se niega ya que mostrarían el video como si que ellos quisieran hacer que Akane puedan ver como la villana. El director menciona que no siente la culpa ya que fue la decisión de Akane que sería así. Aparte menciona que ella es una profesional y así trabajan todos. Aqua le dice sin importar que ella es una profesional, ella es una menor de edad ya que tiene 17 años. Y que él como adulto y el director debería protegerla. Al final el director entrega el video. Todos los compañeros empiezan a trabajar, en especial Aqua. Ya que estaba muy cansado para crear el video que podrá solucionar todo. Y así para que el mundo lo puedan ver que Akane es una buena persona. Al final lo publican en las redes y los demás compañeros tenían la esperanza de que funcionara todo. Cuando se publica cuenta que el video tuvo 74 mil tweets en un día. Al final el video funciona y las personas comentaban que querían apoyar a Akane. Como si fuera poco después de haberla insultado y amenazarla. Los compañeros les dice que Akane tiene que crearse un nuevo personaje. Es decir no ser ella misma en la pantalla. Sino actuar como alguien más. Y así podrá protegerse. Pero no sabe cómo crear un personaje. Así que le preguntan a Aqua de qué clase de chica es de su tipo. Él responde y describe a su mamá. Pero Men se dio cuenta de ello. Así que Akane intenta actuar como a su mamá. Akane empieza a dar todo a ella. Y también empieza a estudiar el mínimo detalle sobre la idol fallecida. Estudió sin descanso hasta no más poder. En la siguiente escena Akane se disculpa con todos. Y así empieza su nuevo papel como la chica ideal de Aqua. Ella empieza a actuar como la madre de Aqua. Como si fuera la verdadera. Ella logró conseguir y captar la esencia misma de la fallecida Ai Oshinoko. Aqua estaba muy sorprendido sobre el nuevo cambio de Akane. Sus compañeras le preguntan si se encontraba bien. Pero ella no le importó sobre lo que decían en las redes. Sin duda eso lo caracterizaba mucho a la mamá de Aqua. Aparte que tenía mucha confianza. Todo el equipo de grabación estaba muy sorprendido al ver la similitud con Ai y Akane. Ella agradece a la protagonista por todo su esfuerzo. Sumi y Mencho se dan cuenta que Akane está actuando en una forma muy extraña. Ya que parecía que fuera otra persona diferente. Aqua ignora a las demás chicas. Pero cuando se trata de Akane le presta toda su atención. Aqua se puso muy amable con Akane. Las demás chicas empiezan a decir que tienen que ser novios. Después que las chicas acercan a Akane con Aqua. Ella empieza a soronjarse. Fue tanto su vergüenza que Aqua decidió salir de la escena y se va. Las tres chicas estaban muy sorprendidas por las reacciones de Aqua. Akane se pone muy roja y vuelve a ser la misma Akane de siempre. Sus compañeras dicen que ahora podrían tener una relación oficial. Pero Akane responde que no tiene ningún problema en tener una relación con Aqua. Entre tanto, Kana está viendo la serie. En esta escena se puede ver que Kana está muy celosa. También no quiere ver la cara de Aqua. Pero Rubi se está dando cuenta que Akane se parece mucho a su querida madre. En la siguiente escena, Aqua estaba recordando sobre su infancia y en su mamá. Aqua no pudo conocer muy bien a su mamá. Ya que nunca supo cuál era la verdad y la mentira en ella. Aqua empieza a preguntarse sobre qué es ella, su hijo o un fanático como los demás. En la siguiente escena, se ve que Kana estaba muy molesta. Ya que todas las personas de la escuela hablaban sobre la relación que pueden tener entre los actores. Al final, es interrumpido por Aqua. Aqua le invita a saltarse las clases para estar solas. Kana se emociona mucho y rápidamente se pone de buen humor. Kana le pregunta a dónde irán. Ella le pregunta si irán a un parque de diversiones o la Torre Tokio. Aqua le dice que no, solo quiere lanzar la pelota. Después, Kana le tacha de rado a Aqua. A la vez, Kana estaba muy nerviosa ya que nunca había jugado este juego. Kana le dice que no es muy buena compañía para este juego. Que mejor hubiese buscado a otro para jugar este juego. Por ejemplo, Rubi. Aqua responde que como el hermano mayor, no dejaría que ella se saltara a las clases. Y también mencionan sobre los actores del show. Aqua dice que solo los ve como compañeros de trabajo y nada más. Aparte que son muy cuidadosos en todo lo que hacen. Para no tener problemas entre otros. Kana se sorprende y se pone feliz. Ya que Le escogió como su compañera de juego. Kana le pregunta sobre qué tipo de chicas le atraen. Aqua empieza a actuar en forma muy extraña. Él le cuenta que sus pensamientos se hablan en voz alta. Y su cuerpo había cambiado. Haciendo que Aqua sea una persona diferente. Kana estaba muy confundida. Ya que piensa que Aqua tiene el síndrome de primer grado o algo familiar. Este comentario fastidió mucho a Aqua. Pero al final le responde que una chica cercana a su edad. Lo podría en interés amoroso. Pero también no le importaría salir con mayores. Esto le da una esperanza a Kana. Aquí se nos recuerda que Kana es mayor que Aqua. Pero recuerda que también Akane es mayor. Así teniendo un rival. Después pasan los días. Y se habían terminado las grabaciones de la serie. Aqua estaba muy interesada sobre Akane. De cómo logró la interpretación en el papel de su mamá. Akane cuenta que hizo una investigación muy profunda sobre el idol. Sobre todo descubrió que ella tal vez pudo tener hijos. Y eso explica su forma de actuar. Y su comportamiento misterioso. Esto sorprendió a Aqua. Y le pregunta si es que tiene la capacidad de tener más información sobre el idol. Akane dice que es posible. Y también que tipos de chicos le gustaban. Akane se da cuenta que Akane es muy talentosa. Y sabe que la chica pudo entender más que cualquier otra persona. También y sabe muy bien que la relación solo es tema del trabajo. Gracias a esto se le pudo sacar mucha información. Y así se puede ver el primer beso de estos dos personajes. Este beso sirvira para fingir una relación dentro del programa. Y tener la excusa perfecta para tenerla cerca. Mientras tanto que Kana ve todo esto. Y se puede ver que a Kana le afecta mucho. Aparte que la relación es oficial. Al final todos los actores y el resto celebran el éxito de la serie. Meiji y Zumi solamente les interesaba la relación que habría a Aqua y a Kane. A Kana dice que ella ni sabe que tipo de relación tienen ambos. Que solo aceptó el beso para que la serie desarrolle mejor. También cuenta que ella nunca había tenido nobel. Y esto se debe a su trabajo. Aparte que las personas famosas y expertas no saben las relaciones sentimentales. Y que usan su pureza como forma de marketing entre otros. Es interrumpido por el productor de la serie. Él cuenta que dio haberles dado una oportunidad de tener una relación amorosa. Esto se debe porque hubo ocasiones en donde las parejas tienen romance. Y lograron casarse. Aparte que el resto solo se hacen para continuar con la serie y ya. Esto depende sobre la decisión de ellos. En la siguiente escena aparece un hombre y cuenta sobre el accidente de ahí. Hubo un gran escándalo en el programa. Y que los altos mandos no les gustó que lo que hizo Aqua. Si fuera poco en poder demandar a la empresa a Fresa Producción. Por haber causado muchos daños. Pero Aqua responde que él no hizo nada ilegal. ¿Qué afectará a las demás? Aqua solo hizo publicaciones sobre las escenas y entre otros. Siempre y cuando que sea la página oficial de la empresa. El señor le pide hablar en el próximo sábado. Para darle informaciones más profundas sobre ahí. En la siguiente escena. Akanen le pregunta a Aqua sobre la relación que tienen. Y que harán ahora. Ya que después dentro del programa tendrán que actuar como novios. También le pregunta si su relación es solo por trabajo o es real. Ella dice que no tiene ningún problema en ser su novia. Ella sabe muy bien que Aqua está enamorado en el papel de Ai. Y no en ella. Aqua responde que no le interesa en tener una relación con Akanen. Aún así tiene mucho interés en ella como actriz. Y Akanen se alegra de eso. Ahora se puede ver un gran extensión más para su trabajo. Mientras tanto Iskuman y Sumi son pareja oficial. Al final todos se despiden. Pero Mencho al parecer que ella vive muy cerca de Aqua. Mientras que Aqua y Mencho molestan a Aqua en el camino. Ella revela que su sueño era ser una idol. Pero al final tuvo problemas y no logró cumplir su sueño. Aqua aprovecha este momento para decirle que sea parte del nuevo miembro de Pico Machine. Y que su empresa está creando un grupo de idol. La madre adoptiva empieza a entrevistar a Mencho. La madre le pregunta a Mencho sobre su edad. Mencho se le acerca a la madre para susurrarle y contarle su edad. La madre se sorprende y le regaña por facilificar su edad. Aqua le pregunta su edad y ella le dice que tiene 25 años. Ella cuenta que tenía sus razones. Mencho cuenta que su sueño era ser una idol. La madre de Mencho se esforzaba mucho para que su hija pueda cumplir su sueño. Pero de tanto trabajo su madre se enfermó. Así que Mencho dejó la escuela temporalmente. Y se puso a trabajar para que su mamá pueda mejorar y sus hermanos entren a la universidad. Al final Mencho terminó en el mundo del internet. Esto es escuchado por las demás chicas. Ruby saluda a Mencho y Kana empieza a llorar. Ya que la causaron por su edad. Aqua dice que Kana que cuide mucho a Mencho y a su hermana. Pero Kana responde cruelmente llamándole mujeriego a Aqua. En la siguiente escena la amiga de Ruby habla sobre el beso que se dieron entre Aqua y Akane. Ruby estaba celosa. Aparece una chica que cuenta y habla sobre los famosos entre otras cosas más. Ella y las chicas cuentan que Aqua se volvió muy popular. Mientras que Aqua estaba sentado leyendo un libro. Mientras de él se puede ver muchas chicas. Loquitas por Aqua. Estas chicas no se acercaban al protagonista. Porque piensan que Aqua está saliendo con Akane. Kana aparece y al parecer que ella está celosa o molesta. En la siguiente escena las chicas estaban hablando sobre el video que hicieron. Ya que también esta empresa está subiendo su popularidad. Esto se debe a Mencho que obtuvieron 100.000 seguidores en poco tiempo. Las chicas empiezan a practicar coreografía. Y al terminar se ve que Kana está muy agotada. Aparece Aqua y le entrega una botella de agua. Kana estaba a punto de agradecerle pero recordó sobre el beso. Esto provoca que Kana sea muy mala con Aqua. Pero él se va y al final Kana intenta hablar con Aqua. Pero éste desaparece. En la siguiente escena Aqua estaba con un nombre de antes. Y el hombre le pregunta por qué tanto quiere saber sobre Ai. Y Aqua responde que es su fan. El hombre cuenta que ella era una novata en el mundo de la faránula entre otros. Resulta que ese mismo teatro viene a Kana. El hombre dice que tiene sospechas de que ella se enamoró de alguien. Y al final Ai cambió por completo. Ya que el amor cambia a las personas. Esto provocó que Ai cambie su personalidad y su forma de vestir. Cuando Ai cambió ella siempre preguntaba los lugares en donde poder comer. Y entre otros más. Finalmente Ai dejó de ser una niña. Para poder convertirse en toda una mujer. Aqua le pregunta al hombre por qué le cuenta todo esto. Y le hacen estos tipos de favores. El hombre responde que no es el único que le cuenta. Ya que muy pronto se le devolverá todos los favores que él le hizo. También dice que le presentará al director del triato. El hombre menciona que él sabe qué tipo de personas tendrán éxito. Ya que comparten la misma idea de Kana y Mencho. Aparte que él les dará el gran salto que tanto necesitan. En la siguiente escena. El hombre consiguió el pase de un festival sobre idol. Este festival tratará de elegir talentos y lucutamientos para ser la próxima idol. Las chicas estaban emocionadas. Pero Kana no estaba muy interesada. Mencho dice. Que no deben dejar que su esfuerzo sea en vano. Las chicas deben elegir al centro de las idol. La persona elegida debe ser la idol que cante y representa al grupo. En resumen la líder y la mejor idol. Ambas chicas estaban interesadas sobre el puesto. Ruby resalta mucho en el baile. Mencho tiene mucha experiencia con el público. Y Kana en el canto. Ya que se descubre que Kana participó en programas de música y entre otras cosas más. Por esa razón Kana debe ser el centro. Las chicas dicen que deben ir a un karaoke y que cante mejor será el centro. Kana dice que no quiere ser el centro. Ya que se debe que Kana lo intentó en el pasado. Kana intentó sobrevivir en el mundo del espectáculo. Pero no pudo lograrlo. Kana dice que las personas les agradan a las chicas como a Ruby y Mencho. También como a Kana. Intentan animar a Kana. Después llegó el duelo de canto. Ruby y Mencho empiezan a cantar. Pero no cantan mal. Aún así no destacan mucho. Mencho intenta elegir otra canción. Pero se encuentran las canciones de Kana. Y al final Kana canta. Esto provoca que Kana gane con omitente puntos. Y superó a las dos chicas. Todas las chicas estaban grabando un video para las redes sociales. Pero Kana les reclama diciendo que no quiere ser el centro. Kana empieza a contarles a las chicas que todo lo que hizo fue un fracaso. Y al final las chicas terminan peleando y vuelven a reconciliarse. Mientras que practicaban sus compañeras vuelven a insistir que Kana tiene que ser el centro. Al final las chicas logran convencer a Kana que sea el centro. La madre entra a la habitación diciendo que tendrán un apoyo para sus prácticas. Kana piensa que les ayudará agua. Pero aparece Pie John. Él se encargará de convertirse en un idol profesional y de buena calidad. Mientras tanto en la noche las chicas estaban conversando. Pero Kana estaba afuera. Pie John aparece para hablar con Kana. Ella le cuenta que no sería buena para ser idol. Pie John responde que tiene talento para cantar. Y lo necesario para convertirse en un gran idol. Kana le pregunta a Pie John ¿Qué sabes de mí? Pie John responde que eres buena trabajadora que nunca dejará de correr. Y hacer ejercicios vocales cada mañana. Tienes un complejo por tu mala boca. Que también eres tan feliz cuando trabajas en el que estás recibiendo el odio. Que cuando lo personalmente. Y que odias los pimientos. Kana le pregunta si eres su fan. Pie John responde que sí. Gracias a él ambos lograron llevarse muy bien. Y ahora tienen algo en común. Aparte que se convirtieron muy cercanos. Kana se da cuenta que está disfrutando de esta conversación. Y aparte piensa enamorarse de este hombre. Y así podrá olvidarse de Aqua. Las chicas ven esto. Ven que Kana y Pie John estaban conversando. Ellos mencionan que tienen la misma estatura de Aqua. Haciendos pensar si realmente aquel hombre es Aqua. Después de practicar. Kana estaba muy cansada. Así que Pie John le entrega una botella de agua. Y Kana le agradece. Kana dice que Pie John es súper detallista. No como Aqua. Kana empieza a criticar Aqua. Y prefiere no haberle conocido. Mientras que practicaban Pie John estaba mirándoles a escondidas. Se revela que Pie John era Aqua. Y de la llamada era Pie John. Resulta que ambos cambiaron de lugares. Ya que Pie John estaba de vacaciones. Por esa razón Aqua tomó su lugar para ayudar a las chicas. Aqua cuenta a las chicas que van mejorando. Y tienen talento. En la hora de dormir Ruby estaba muy emocionada. Por hacer el debut como idol. Kana le reclama a Ruby que deje de gritar. Y al final ambos terminan conversando. Ruby empieza a recordar sobre su vida anterior. Ya que pensaba que ella morirá sin experimentar ninguna emoción. Mientras que miraba la ventana en la televisión. Aparece Ai. Y con esto logra ser feliz y poder experimentar las emociones. Esto es escuchado por Kana. Al final Kana se levanta y baja por las escaleras. Accidentalmente descubre a Pie John quitarse la máscara. Kana tiene la curiosidad de saber quién será detrás de la máscara. Así que empieza a espiar. Y descubre que Aqua estaba detrás de la máscara. Kana estaba muy impactada. En la mañana siguiente las chicas van a un festival. Para hacer el debut como idol. Ruby estaba muy emocionada. Pero Kana no pudo dormir. Mientras que las chicas caminaban. Kana recuerda sobre lo que descubrió anoche. Ella estaba muy confundida. Sin darse cuenta Kana se había alejado de los demás. Aparece la madre diciendo que ya es la hora de cambiarse. Cuando llegan a la habitación para cambiarse. Se descubre que la habitación estaba llena de chicas. La madre empieza a contarles a las chicas. Sobre el problema que tienen en los vestidores públicos. Resulta que las idols y las novatas como ellas. Tienen que cambiarse en este vestidor público. Que las chicas no tienen donde guardar sus pertenencias. También no tienen un lugar privado para cambiarse de ropa. Por esa razón comparten el vestidor con nuestras chicas. La madre cuenta que también hay comedores donde podrán comer. Y también lugares para tomarse fotos. Entre otros. También cuenta que si desean un mejor trato. Tendrán que hacer muchas ventas. Y ser muy reconocidas. Como las grandes idols. Esto no le agrada a Kana. Porque ella estaba muy acostumbrada. Que tenga su propio vestidor privado. Entre otros. Kana dice que no tiene que fallar. Que todos sus refuerzos de sus compañeras y de ellas. Serían en vano. Kana empieza a recordar sobre su infancia. Cuando nadie lo apoyaba. También con sus propias palabras. Empiezan a lastimarse. Así sola. En las redes se decía que Kana había crecido. Ruby aparece corriendo y gritando. Diciendo que esto es malo. Ruby dice que está muy nerviosa. Ruby se da cuenta que Kana también estaba muy nerviosa. Kana cuenta que ella ya experimentó el fracaso. Y que no quiere que las demás les pasen lo mismo. Ruby intenta animar a Kana. Diciendo que no debe cargar con toda la responsabilidad. Ya que si fracasan. Serían más cercanas. Y lo lograrán en la siguiente. Que pronto se convertieran en grandes idols. Gracias a esas palabras logran tomar mucha confianza. Para participar. Cuando algunos idols terminan de hacer sus presentaciones. En la siguiente escena. Se presentan a los fans de Ai. Y un veterano fan. Después era el turno de nuestros protagonistas. Las chicas empiezan a hacer un gran espectáculo. Y uno de los fans. Le pregunta al veterano sobre estas idols. El veterano responde que no es como antes. Ellas tres no se comparan al grupo de Ai. Pero después. El veterano se da cuenta sobre Ruby. Y Ai son idénticas. Kana empieza a recordar y contarnos sobre su vida. Kana dice que su mamá y el manager le habían abandonado. Incluso los fans que tenía. Así que Kana se esforzó mucho para lograr lo que quería. Pero al final le terminan usándola. Así que dice que alguien le diga que todo estará bien. De pronto aparece Aqua y empieza a animar. Los movimientos que hacía era idéntico cuando era un bebé. Al terminar su presentación. Uno de los fans le dice que en la segunda canción. Su expresión se iluminó. El veterano se había quedado con la boca abierta. El veterano responde que las tres chicas. Tienen el talento de ser estrellas de otros grupos. En especial la chica del centro. Ya que era un gran cantante. Él se refiere a Kana. Ya que Kana es el centro. En la siguiente escena. Las chicas se suben al carro. Ruby encuentra a su hermano. Ella le pregunta sobre lo que le hizo antes. Ruby no puede evitar de reírse. Kana le mira a Aqua. Y desvía la mirada. Mientras que las chicas iban en el carro. Las chicas y Aqua también la mamá. Ruby se había quedado dormida. Kana le pregunta a Aqua el que le pareció la actuación. Aqua le responde que estuvo bastante bien. Para ser su primera vez. Kana le dice que les apoye más. Aqua le dice que es muy pronto para darles elogio. Ya que les falta mucho camino por recorrer. Y con ciertos que dar. Kana le entiende de inmediato. La madre dice que por fin los dos volvieron a hablarse. Pencho responde que los dos no parecen llevarse muy bien. La madre dice que está muy equivocada. Así que la madre interrumpe a Kana. Contando si van bien entre con Akane y Aqua. Aqua responde que no la había visto desde entonces. Eso significa que no la volvió a ver. Después de haber desperdido a su compañero. De su trabajo. Y que solo son compañeros de trabajo. Nada más. Gracias a esto. Se ve que Akana volvió a ser como antes. Kana dice que Akane no puede enamorarse de Aqua. Ya que son compañeros de trabajo. Después Mencho nota a Akana que está sonriendo. Y después se da cuenta que Kana está enamorada de Aqua. Pero también se pregunta si Aqua está enamorado de Akane. Luego Kana vuelve a sentarse. Y se ve que ella está muy feliz. Tanto se nota su felicidad que no deja de sonreír. Mencho no sabe a quien debe apoyar. Para que entre las dos se puedan quedar con Aqua. En la siguiente escena le entregan el próximo trabajo a Akane. Y ella le dice que volverán a encontrar con Aqua. Después Kana le dice a Aqua de por qué se disfrazó de Piyon. Aqua responde que lo hizo porque Kana no le quería hablar. Kana intentaba ocultar su felicidad. Que todo lo que hizo Aqua con tal de hablar con Kana. Aparte que todos los entrenamientos y la máscara que eran muy molestos. Que cansaban mucho. También empieza a elogiar la imitación que hizo como Piyon y la voz. Aqua responde que era necesario para que las tres tengan mucho éxito. Kana dice un comentario sobre el complejo de hermano que tiene. Esto provoca que Aqua se enoje mucho. Así que le pide que se siente pero Kana continúa molestando. Mientras que Ruby y Mencho le miraban. Ruby se preguntaba de cómo terminó Aqua con una personalidad perturbada. También dice que si siguen así con esta relación que tienen no podrán durar mucho. Mientras tanto se aparece otra serie más. El joven le pide al hombre que harán esta serie. Pero se necesita a todos los actores del teatro. El joven tiene planeado en contratar a Kana. Pero también necesita a un hombre muy guapo con experiencia. Para hacer el papel de uno de los personajes. El joven le dice que si tiene alguien que le presente. El hombre le dice que si. Que le presentara para que no le deba nada. Al final tienen un trato en la siguiente escena. Aparece a Kana y Aqua tomándose una foto. Mientras que comían unos helados. A Kana dice que publicará esta foto para los fans. Y así para que ellos no puedan sospechar nada. A Kana le pregunta a Aqua si le contrataron esta serie. Que les conté antes. A Kana empieza a recorrer al hombre de antes sobre lo que dijo. Después le pregunta a A Kana diciendo que aceptó el papel. A Kana estaba muy feliz. Y cuenta que será el papel de la princesa. A Kana empieza a contarnos que la princesa y su amigo. Se habían convertido en amantes. Pero también los fans querían que el joven se quedara con su mejor amiga de la infancia. Mientras que hablaban aparece Kana diciendo que no deben publicar las fotos en tiempo real. Ya que los fans maliciosos los encontrarán. Y luego se convertirán en víctimas de acoso. Kana dice un comentario sobre lo que le pasó a Kana antes. A Kana le dice que si interpretara a la amiga. Ella responde que si. A Kana le dice que sobre los años que pasaron. Desde que actuara la última vez. Y que creía que lo había dejado. Pero resulta en convertirse en un idol. Kana responde que trabajaste en una cita de show. Y se ha sido popular vendiendo su vida privada. Esto significa lo que le había pasado antes. Sobre que estuvo a punto de quitarse la vida. Aquí se descubre que ellas se odian. Al final Kana se va. Esto provoca que a Kana esté impaciente o incómoda sobre lo que pasó. Ella cuenta que ambas tienen la misma edad. Y que actuaron en la misma industria como niñas actrices. A cual le pregunta por qué no tratas de llevarte bien con ella. A Kana se niega. También cuenta que Kana era muy talentosa. Y que siempre le daban los papeles muy importantes. Mientras que a Kana trabajaba muy duro para conseguirlas. Se descubre que a Kana tiene un rencor por Kana. Ahora ella quiere aprovechar en esta situación. Para derrotar a su amiga. Mientras que hablaban se ve a Kana repetir las mismas palabras. Diciendo que se negaba a perder. Después aparecen varios actores preparándose para la serie. En la siguiente escena aparece Ruby para visitar a la tumba de su mamá. Pero Aqua recuerda sobre su mamá. Las últimas palabras que ella dijo. Aqua encontrará al culpable que hizo sufrir a su mamá. Y así termina este resumen. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho. Espero que te haya gustado el resumen. Ya no tengo más que decir. Aquí yo me despido. Yo soy Teleresumo y manera. Y les dice adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!